Maracucho La gaita me gusta mucho, la gaita tradicional Es del sur y azul cantar y orgullo del maracucho Soy maracucho rajao, la gaita me gusta mucho Por eso cuando la escucho yo me siento muy rajao Me siento del esperado, del saladillo y disfruto Soy maracucho rajao, la gaita me gusta mucho Por eso cuando la escucho yo me siento muy rajao Me siento del esperado, del saladillo y disfruto Yo les puedo asegurar que mi tierra es parrandera Tiene un laguito y palmera y un acento original Yo les puedo asegurar que mi tierra es parrandera Tiene un laguito y palmera y un acento original Soy maracucho rajao, la gaita me gusta mucho Por eso cuando la escucho yo me siento muy rajao Por eso cuando la escucho yo me siento muy rajao Me siento del empedrado, del saladillo y disfruto Soy maracucho rajao, la gaita me gusta mucho Por eso cuando la escucho yo me siento muy rajao Me siento del empedrado, del saladillo y disfruto ¡Gracias!